Muy buenas chicos, soy Deptus y bienvenidos a un vídeo de Mítica Plus con el Paladín Healer Deptus, por cierto no estamos con Solaris, estamos pues de Healer básicamente, así que vamos a ir al rollo, vamos a ir al lío porque tengo que comentar, ya sabéis que este vídeo, bueno estos tipos de vídeos, incluso gameplays de PvP y todo eso, lo suelo dedicar a comentar un poco más de la clase y de todo este rollo que básicamente siempre interesa, que es que este tío ahí inquieta y se ha tragado el focus, bueno el focus, el rollo este, el agro de de los enemigos, pero bueno tenemos inquieta, vale, como te estoy diciendo por aquí, tenemos además lo que viene a ser, como se dice esto, detonante, que son gilipollas, se acaban de, nos van a hacer palmar, punto final, bueno pues todo lo tomo por culo, bueno chicos, es la historia de siempre, es la historia de siempre, de siempre, de siempre, la gente no sabe utilizar el puñetero afijo, bueno utilizarlo, cual con el mejor dicho, sabes, pero o se controlan o yo lo tengo claro, yo y el tanque sobrevivimos y el resto lo tomo por el culo, literalmente, es así como vamos a jugar, no hay más, no hay más porque yo no puedo estar aquí haciendo el tonto porque la gente no le dé la gana controlar un poco sus teclas, literalmente, así que nada, vale, como veis vamos curando más o menos bien, quiero tener un poco más o menos el healing controlado porque honestamente, quiero hablar un poco del healing, de momento vamos bien de healing, sí que es cierto que ahora mismo el item level que tengo, para que seáis un poco situados, es un 4-3, vale, un 403 de item level, que después además tengo 25% crítico, que no es mucho y tengo un 13% celeridad, tío, que yo no sé cómo quitarme la celeridad de este bicho, que sí que es cierto que el corazón de Acerod te da ahí, cuánto me daba el corazón de Acerod, bueno, casi 300 de celeridad ahora mismo, vale, entonces por narices voy a tener un poco, pero tío, te lo juro, es increíble como me tocan siempre objetos, que es crítico, que me parece de puta madre crítico y celeridad, y yo, de verdad, o sea, celeridad, la versatilidad hijo mío, que es gratis también coño, sabes que está ahí, que te toca, te lo da el cofre, te lo da el cofre, no te cuesta nada, dámelo, dámelo, pues no, pobreza no quiere, en fin, aparte de esto, que es un poco lo que me pasa, que no es que me guste mucho, pero es lo que me pasa, tengo que hablar un poco del paladín, mucha gente me ha llegado al canal últimamente, porque obviamente estoy subiendo mucho lo del paladín y todo esto, por esto del parche 8.2, darle caña hasta clase y todo eso, me dice el paladín como está, el paladín healer que funciona bien y tal, pues efectivamente no funcionaba en míticas, no creo que ni de lejos sean más fuertes, así lo digo, pero no es un mal healer, lo que pasa, y a mí eso me toca mucho, la moral es súper crítico dependiente, o sea, entendedme, no es que sea un healer que requiera optimización, que ya sabemos lo que supone eso, y efectivamente es un healer que sí que requiere optimización, que es un poco putada en sí, bueno, también sí, es un poco putada, pero, no te va por culo, ahí la margen los periódicos, en fin, 5 cargas ahí por la cara, vamos a ir para arriba al revés, pero, la verdad es que no me refiero a que necesita optimización y mucha, sino que además esa optimización que tiene el paladín es crítico, y eso implica que la optimización es RNG, vamos, que puedes tener una optimización de puta madre, y llega a esos pocos momentos que se pueden dar en la vida, que dices, lanzo un choque sagrado, no sale crítico, lanzo otro choque sagrado, no sale crítico, lanzo otro choque sagrado, no sale crítico, lanzo otro choque sagrado, no sale crítico, encima te hinchas a sanar cualquier cosa y sale crítico siempre, sí, puede pasar, pero es algo que me llega aquí, tío, me llega aquí porque digo hostias, y esa madre, si esto está genial que tengamos cosas de estas, pero, seguid, seguid adelante, chicos, prefierta o seis meses, ya, a ver, no sé qué está diciendo, bueno, básicamente que tengamos cuidado de no estar quedando cinco dibujos, que eso es obviamente lo que tenemos que hacer, pero sí, es que cinco dibujos más o menos nos quitan la vida, si eso, si ya recibimos un poco de daño de bichos, ya, pues, apaga y vámonos, lo ves, ya tenemos tres dibujos, ¿qué te juegas? que viene el cuarto, uf, no de chiripadio, literalmente, ese se ha quedado bugado, no, no, vale, estaba yo flipando, tío, no puede ser, vale, entonces, es eso lo que me pasa con el paradin, que digo, bien, está bien, cura, bien, como veis, es que mira como topeamos la puñetera partida, es súper easy, también es cierto que estamos más o menos en 25k, 20k de DPS, por ahí, o sea, de healers, de sanación, no es mucho, ¿vale? no es mucho porque también, tengo que decir que yo he visto, por ejemplo, otras clases hacer barbaridades en healing, como, por ejemplo, puede ser un monje, un, o sea, mythical plus, ¿vale? hablo, en el senado, en grupo, un monje, por ejemplo, un druida, por supuesto, también, bueno, es que prácticamente todos, menos el chamán, diría yo, y el disciplina quizá tampoco tanto healing o que el disciplina, aunque parezca que no, también hay momentos que dices, guau, se le va la olla al healer, tío, y puede ser mucho, pero al final, mi gran problema con el paradin es ese, que es muy dependiente del crítico, y el crítico, por mucho que lo tengas optimizado, es RNG, puedes tener 90% de crítico y decir, bueno, 90% exactamente no, porque esto tiene, ¿cuánto tiene? un 30%, puedes tener un 60% y tirar un choque sagrado para que te meta un criticazo y activar tu mecánica, hacer mucha asonación, pero como te falta un 10% para tener el 100%, da igual, vale, 7, me tiro, me tiro esto, me tiro esto, me tiro esto, porque he escogido y he seleccionado 7 marcas, chavales, muy bien, campeones, muy bien, la marca os parió, tío, anda, aquí ya vale, venga, vamos para allá, ¿lo ves? cura bastante, he metido como 34k en grupo, ¿eso es mucha asonación? sí, claro, un criticazo, no sé, no sé, al final es un poco lo que pasa, ahora bien, ¿el paradin es divertido sin punto de vista? obviamente sí, claro, así que es cierto que después vamos a ser francos, yo por ejemplo, incluso en PvP está ese momento típico donde dices, guau, me voy a morir o necesito una asonación potente o hoy quiero topear a un tío, de repente te lanzas lo que me va a ser el favor divino y haces, ¡paf! con las alas puestas le metes un piñazo al pobre healer, o sea, al pobre aliado, que dices, guau, tío, te he curado para ti y para tu familia entera, ¿sabes? es que es increíble, eso mola realmente, es un poco la mecánica que tiene el paradin, que es que dices, bueno, es o normal, que por cierto, normal no es muy grande porque fijaos lo que sano, 60k, que son más o menos 30k sin crítico, ¿lo ves? 30k, no está mal sanar 30k, el problema es que no puede ir mucho más allá, eso que quiero decir, ¿entendéis? el paradin, de por sí, no puede ir mucho más allá, sin embargo, por ejemplo, lo que voy a ser un... ya sabéis como llevo yo, por ejemplo, al chamán, el chamán lo que pasa es que te descuidas y de repente le hace, ¡paf! 110k de criticazos, ¿sabes? con una asamación básica, igual que el paradin, el paradin sin embargo va más a, pues eso, va más a tirar a criticazos de 60k, como mucho, un poquito más, pero nada más, ¿sabes? no, no va muy, muy grande realmente, y eso para mi gusto es un poco una pena porque noto que le cuesta más levantar, ¿sabes? no es tanto como la esencia del classic, que era como sanaciones jodidamente gordas, pero muy gordas, ahora es como, como que no, honestamente, por cierto, voy a activar ya un poco el sonido ya que la tía está, no está hablando, a ver qué me gusta, tenemos por aquí un poco esto, vale, a ver si, a ver si ahora mismo no revientan todos, mira, parece que, parece que vamos bien, vamos a, un poquito por aquí, vale, una marca, y siguen cayendo poco a poco, vale, ahora parece que se están poniendo un poco las pilas después de morir, creo que están diciendo, ah, vale, quizá deberíamos cuidar un poco el DPS, y respetar el afix de esto, del donante, que realmente es que si os pensáis son afixes súper tontos, tío, pero os queda lo mismo, porque, hostia, por cierto, ahora se me verá mejor, creo yo, ¿vale? no lo había pensado, son afixes que son una tontería realmente, te pueden hacer, te pueden hacer ir un poco más lento, es cierto, pero es que al final vas a ir más lento, si no respetas y topeas, o sea, te cargas, no sé, te cargas de 5 acumulaciones, o 7, como antes, así que son otra vez, pues eso, más mecánicas, pero bueno, y por ejemplo, en estos casos, el paladín considero que sí que levanta bien, yo ahora mismo le falta vida al grupo, hago así, le meto a esto, por ejemplo, una sanación, un criticazo, y ya está todo topeado, a mí es cierto que teníamos mucha vida, pero, ¿sabéis qué? os voy a ser sincero, para mi gusto, yo cuando empecé con estas mecánicas, que esto de hecho, cambió mucho en legión, en legión más o menos es cuando empezó el paladín que tenemos hoy en día, a ver, en battles por acero te ha cambiado un poco los talentos, pero, vale, lo veis, ahora mismo me he puesto un ciento y pico de sanación, ¿por qué? porque he metido un criticazo monumental a todo el área, ¿vale? ojo, me tengo que poner aquí, estamos en voz, estamos en voz chicos, estamos un poco jodido todo, la verdad, han pulgado ahí, con los detonantes, nos han jodido ahí un poco de healing, pero bueno, lo veis, ahora mismo estamos en 40k de sanación, en realidad es bastante, es bastante, pero, también os digo una cosa, sabéis que muchas veces digo, es que el monje es muy caro, es muy muy caro, ¿no? tiene sanaciones muy caras y todo esto, tienes que regular mucho mana, yo te voy a decir otra cosa, el paladín, aunque no parezca, gasta poco, a ver, puede gastar muy poco mana, igual que el monje, porque ya sabéis que con lo que viene a ser sacrificio, ¿vale?, la luz de martir, pues obviamente no gastas casi mana, pero, vamos a ver, ¿sabéis cuánto cuesta en sanaciones normales del paladín? porque son también una puñetera burrada, el destino de luz son 4.400 de mana, tío, es casi un 5, un 4,5% realmente de, del mana total, tío, es mucha sanación, o sea, es mucho mana eso, sabes, muchísimo, y sin embargo, por ejemplo, la barata, tampoco es tan barata, por ejemplo, la barata del chamán, creo que son, no sé si eran 1.800 o por ahí, creo que el Priess también está en 1.900 por ahí, cosas de ese rollo, el paladín la tiene en 2.600, tío, es casi, para que me entendáis, como la cara del Priess Holly, ¿sabéis? Es bastante, bastante cara, incluso la cara de, o sea, el alivio de las sombras del Priess disciplina, entonces, al final nos encontramos con que el paladín es bastante mecánico, pero lo peor de todo, que es lo que quiero decir, es mi crítica, o sea, como veis, curamos bien, ¿vale? También estamos 1 más 8, porque estoy leveando un poco con ese score de raiderío y me tocaría hacer esto, porque es que con 277 no puedo hacer mucho más, pero bueno, al final lo que quiero decir es que sí, es decir, curamos decente, estamos 1 más 8 igualmente, pero el problema es que es totalmente dependiente de crítico, totalmente dependiente, y eso para mí es algo que lastra mucho, que lastra muchísimo. Y, por ejemplo, yo, cuando empecé Legion, que iba a hablar un poco de Legion y el paladín, en Legion, digamos que hubo un cambio brutal para todas las clases, para prácticamente todas, ¿vale? Por ejemplo, ni os hablo directamente de lo que venía a ser el rogue combate, que pasó a ser forajido y todo ese, ¿vale? Ya os acordáis un poco vosotros mismos, pero en el caso de paradín, obviamente, hubo un reward bastante tocho también, con la mano de plata, el armarte de fight, no sé qué, incluso para, incluso para, para, para DPS, por supuesto también, con el, el, hasta la mano, la hoja de justicia se llama, creo que se llama así. Total, que al final hubo cambios, y en el caso del healer, ¿vale? En el caso del healer, mira, por ejemplo, aquí hay cinco marcas, cinco marcas, siete marcas, me cago en vuestra puta madre, me muero, no me da tiempo, el puto global cooldown, no me da tiempo a, es que es para, tío, con la mano abierta, tío, un par de collejas en la nuca, tío, y venga, a ver si es para virar, coño, hostia, y tal cual, no hay más. Así que me pongo un poco violento, pero es que de verdad, yo, y lo peor es eso, que es por el global cooldown, tío, si no llegaría a verme curado un criticazo que te cagas porque tenías alas, que por cierto, desde hace un parche, no sé cuál, las alas, cada vez que te la metes, ocasiona que tu próxima mecánica especial de la especialización meta un criticazo. Por ejemplo, choque sagrado, veredicto del templario, la luz del defensor, el protector, creo que se llama, que es básicamente esto del tanque, todo eso mete criticazos con esto. Igualmente, sabéis que os digo una cosa así un poco de inciso, ahora seguiré hablando un poco de lo de Legion, pero así como inciso, creo recordar, no sé dónde lo oí, porque nunca me acuerdo de estas cosas donde las recuo, pero creo que fue de hecho en un vídeo de Riven, algo así, confío en él, pero creo que dijeron preguntas y respuestas que efectivamente no le está gustando mucho a Blizzard el cambio que hicieron con el global cooldown, ¿sabéis? Y eso, por una parte, me alegra, ¿sabéis? Porque a lo mejor lo vuelven como antes, si me gustaba más como antes, pero por otra parte me hace pensar, bueno, ¿qué intentabais con esto de global cooldown? Y no lo digo por queja, lo digo en serio, o sea, quiero saber que intentaban porque digo, ¿qué idea de diseño tenía detrás de hacer esto, ¿sabes? De global cooldown, porque, coño, alguna razón tendría que haber, vamos a ver, no somos tontos, ¿sabes? O sea, tendría que haber una razón, pero no sabemos cuál, por lo menos yo no sé cuál, ¿eh? A lo mejor lo han dicho también, pero no me he enterado. Igualmente, volviendo al tema de Legion, joder, que el paradín healer al principio, o sea, al principio de Legion, bueno, básicamente, cuando metieron el preparche de Legion, ¿vale? Acabamos de culear. Dios mío, las, las estas, tío, las tonterías estas de... Venga, ahí está, de ticazos, bien hecho. Es que acumulan muchos detonantes, tío, no saben jugar muy bien estos, tío, pero bueno. Realmente lo he podido curar, por lo menos esta vez, ¿eh? Lo he podido curar. Al principio, en el preparche de Legion, estábamos, estábamos en Warlords of Draenor, recuerdo, y empezaron ahí a llover, pues básicamente las novedades y tal, y de repente decían, ostia, a ver, te vas a hacer un Demon Hunter, no sé qué, cambia el preparche, no las habilidades, no sé qué. Y sí que hubo bastantes cambios. Honestamente, también os digo que no recuerdo cómo eran las mecánicas de... del paradín en... en esto, tío. En Warlords of Draenor, ¿sabéis? Me acuerdo las mecánicas de... ¿sabéis qué? De Mist of Pandaria. Incluso de Catacreams. Más o menos. Pero de Warlords of Draenor es que es una expansión que jugué tanto, tanto, tanto por el leveo. Y por el leveo no me refiero a levear en Draenor, sino a levear en Lopaldíos y personajes de nivel bajo y tal. Porque básicamente fue una expansión que disfruté así. Haciendo un poco cualquier cosa en WoW menos estar en Draenor, ¿vale? Más o menos. Pero bueno, finalmente. Sale el preparche, muchos cambios. Y me di cuenta de que realmente, sobre todo cuando empezó esa primera fase del... del Legion que estábamos ahí todos empezando. Guau, no sé qué. Mira el artefacto, tío. Mira cómo mola. Hostia, tío. O sea, tiré un vadín que se muere, no sé qué. Y dices, guau, brutal, ¿no? Pues yo cogí, y como he dicho algunas veces, me elevé el personaje del nivel 100 al 110 solo de healer, tío. Y encima me leí todas las misións. Me metí en el papel a full. Y obviamente, como me disfruté tanto el lore y el gameplay y todo esto del leveo, que básicamente me hice todos los logros del leveo para cuando llegue al nivel 110 porque me encantó tanta historia que allí fue, a saco. Total. Estaba bien equipado y empecé con las míticas. Con las míticas ceros porque en el momento de que lanzas la expansión no tienes las plus, ¿vale? Eso venía después con la... silenciado. La temporada. Este se muere. Este se muere, vale, no. Este se muere. O lo ha salido del fuego. Sí, lo ha salido del fuego. Pues gracias a que el fuego ha sobrevivido. Si no, ni te cuento. Madre mía. Total, que lo que decía. Entonces salió eso y yo empecé a probar las míticas cero con el paladín. Y me di cuenta de una cosa. Y es que en aquel momento dije, guau, el paladín era un healer que iba por CDs, ¿vale? Porque en el momento en el que, o sea, para sanar con lo que voy a ser señal de virtud, me parecía cojonudo para míticas plus, era sencillamente brutal. La gente estaba un poco despistada porque era un talento nuevo. Y estaba bien, ¿no? El señal de virtud. Empezó a probar bastante gente y ya más o menos a mitad de expansión se asentó totalmente que era lo básico para esto, para las míticas, porque te daba una sanación en grupo que era brutal, la señal de virtud. Pero me di cuenta de que realmente, a pesar de señal de virtud, era un healer que iba full, full por crítico, por CDs, por... Para mi gusto, en cuanto empecé, fue verlo así de claro. CDs, punto final. CDs, CDs, CDs. Siempre aprovechar las alas, siempre todo eso, porque realmente de forma normal, a no ser que tuviese mucho equipo, es decir, estoy hablando de un healer que no tiene equipo, que tiene un equipo normal. O sea, que yo, como yo más o menos, que estoy... Si estuviese, por ejemplo, una más 12 con 400 ítem level, vale, por ahí. En ese momento me di cuenta de que era por CDs, que era en plan, de base no tengo tanta sanación como debería tener. También era el principio de expansión y no estaba optimizado, tengo que tenerlo. O sea, tengo que decirlo. Pero después, me di cuenta que a menudo que avanzó Legion, y esto es importante, la optimización sí que contaba una burrada para el Paladin, tío. Y no estoy hablando esta vez de crítico, chicos. No estoy hablando de crítico. Estoy hablando de que en Legion teníamos una burrada de poder extra, tío. Porque teníamos el arma artefacto, con tropecientos talentos que te aumentaban la sanación, hacías una burrada de sanación a veces, tío. Que yo veía el Paladin y flipaba, tío. Tenía lo mejor yo, no sé. O sea, yo os lo digo, es que tenéis vídeos en el canal, tenéis vídeos en el canal de PvP de Legion, donde cogía y dio una sanación, de una puta sanación con dos sagradas, hacerle, ¡paf! 3,5 putos millones de healing, tío. Que claro, en aquel momento la gente tenía pues como 4, 5 millones de vida, 3 en algunos casos. Era mucho. Es que de una sanación metías una puritera aberración de sanación. Brutal. O sea, literalmente brutal. Prácticamente podías topear a la gente de una sanación crítica. Claro, una vez estábamos ya en mitad de expansión, con los 3 de armartefacto desbloqueados, si tenías ya, si lo que tenías era un legendario de estos, o dos, que podías tener hasta dos, creo recordar, ya flipabas. O sea, esa sanación era abismal, ¿vale? Literalmente abismal. Pero, ¿qué pasa ahora? Vamos a remontarnos ahora un poco más a Battleford Acero. En Battleford Acero, la mecánica del paladín sigue siendo prácticamente la misma. Crítico, choque sagrado, después metes la... O sea, choque sagrado, metes la mecánica especial, todo este rollo, ya sabéis cómo va. Y después tienes casi los mismos talentos. Otro garfé de esto, que parece escudo sacro, ¿sabéis? De Lich King. Tiene el mismo cono, de hecho. Y después tienes, pues eso, el típico, ¿no? Que la señal de virtud sigue estando ahí y todo ese rollo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está la gran diferencia? En que ahora no tenemos esa total y enorme optimización que teníamos en Legion. Sí que es cierto, porque sí que es cierto, que tenemos el esto de Acerita, o sea, los 3 de Acerita. Y ahora también tendremos lo que van a ser las esencias de Acero, incluidos los poderes menores de las esencias de Acero, que esto falta ver un poco cómo funciona. Pero, lo único que tengo que decir es que a nivel de lo que es Legion, el paladín, para mi gusto, no está tan fuerte como lo estaba en Legion. Hoy en día, también tengo que decir una cosa a favor de los healers en general, que esto es en Míticas Plus, sobre todo. Todos los healers, yo creo que todos los healers, incluso me atrevería a decir que el disciplina hacen suficiente healing, o sea, sanan bien como para irte a cualquier mítica. Si tienes las manos y el equipo, puedes ir a cualquier mítica. No serán los casos estos que dices, es que esta clase no puedo jugar. No, con los healers yo creo que puedes jugar todas las clases, todas. Todas. En Míticas Plus, todas, tío. Que hay algunas que te cuestan más, otras que te cuestan menos. Ya lo sé. Eso es cierto, ¿vale? Totalmente cierto. Hay algunas que son full meta, porque por ejemplo, la druida me parece full meta. No me cansé de decirlo. Tiene renacer, sí, bueno, renacer, resolución en combate, sigilo, sanación en área brutal, se come con patatas la mayoría de los afixes. Se los come con patatas, no les preocupa a los druidas. Y todo ese rollo, entonces sí, es un healer de meta. También es cierto que hay otros healers muy buenos, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo de pries no sé qué decir. Voy a ir de aquí porque me están pegando los estos, los fantasmas. A ver, ojo el tanque. Vale, el tanque está que sobrevive. Perfecto. Vamos a por ello. Está recibiendo muchos palos, métete ahí. Claro, métete ahí, muchacho. Venga, te pongo esto. Vamos a ir a por todos. Venga, que se nos va el mago de juego. Ahí está, todo mal criticado. Me cago con diez. Va, a tope, a tope, a tope. Pumba. Mira cómo a tope esto. Bueno, está bien, lo veis. Hacemos una accionación bastante buena, pero con CDs. Con CDs. De forma estándar, y aquí es donde quiero hablar yo un poco. Que esto encima lo habréis visto en algún directo conmigo. De forma estándar, tío. El paladín no tiene tanta potencia. Y lo tengo que decir. Y me jode, porque es mi clase, ya lo sabéis. Pero es que ya ha llegado el momento de decirlo. El paladín no tiene tanta potencia. De forma base, en sanaciones, como otros healers. Me revería incluso a decir que la mayoría de healers tiene más potencia en sanación estándar que el paladín. De hecho, todos. Vale. Todos. Incluso el disciplina. Sí, incluso el disciplina. Ya os explico por qué. Mirad. Yo hago así. Espera que se me pasen las alas. Mirad. 20k. ¿Hago así? 23k. Y yo tengo toda la maestría que tengo. Tengo 27% de maestría. Yo estoy contando con 27% de maestría. Y estoy curándome 23k, 20k. Que honestamente tengo 403 siten level, tío. O sea, es el problema. Que cojo con un chamán y con este equipo, si un objetivo está bajo de vida, le puedo meter 60k. Bueno, 60k no, pero 50k sin crítico. Sí, se lo puedo meter sin crítico y sin ninguna preocupación, tío. Con el PRI es disciplina. Pues honestamente, de forma base, alivio de las sombras, por ejemplo, sana más. Sana más que las sanaciones del paladín, incluso con maestría, que ya veis que tengo un 30% maestría. Con el PRI es holi. Tienes las palabras serenidad, que es una burrada. Después cuando sanas con esto, con las sanaciones básicas, que es sanar y sanación relámpago, sanan más o menos, un poquito menos quizá, pero dejan un remanente que al final se acumula y encima sana más. Y son más baratas. No nos olvidemos de que son muy baratas las sanaciones del PRI es holi. Después nos remontamos un poco ya, quizá, a lo que viene a ser el druida. ¿Qué pasa con el druida? Pues obviamente el druida no sana de golpe. Pero sí que sana mucho en poco tiempo con hots más baratos incluso que el druida. O sea, que el paladín. Entonces estamos en las mismas. Estamos en las mismas. ¿Lo bueno del paladín? Pues estas cosas. Ahora mismo me salen las alas y hago ¡pum! 29k. Es que fíjate que 29k con las alas, tío. Es que es poquito, tío. Es poquito. Es donde quiero ir a parar, ¿sabes? Es donde quiero ir a parar. Que al final el paladín por mecánicas es bueno. Es bueno. Y supongo que por eso tampoco tiene más sanación. Porque está nivelado en ese aspecto, ¿vale? También se puede optimizar más. De hecho, este personaje no sé si lo tengo optimizado ya. Bueno, tengo esto que me gusta bastante. Esto. Esto, ¿vale? Esto todo me gusta. Lo tengo más o menos bien. Lo que pasa que sí que es cierto que yo cambiaría muchos tracks, pero ahora mismo no puedo. Pero es un tema complicado, ¿sabes? Es un tema complicado. Encima tengo 5 giles que tengo que optimizar en 6 specs, ¿vale? Va a ser chungo. Pero lo que quiero decir es que de forma base, porque esto también yo lo tengo más o menos optimizado, pero una persona que es tan nueva, tío. Vale. ¿Toro cargas? ¿Qué te pasa? Que viene la quinta, ¿vale? No llega la quinta. Perfecto. Venga, vamos. Vamos. Ahí está. Más o menos, más o menos lo tenemos por ahí. Total, que al final, incluso el... ¿Qué me falta? El monje. El monje lo mismo, chicos. El monje lo mismo. El monje, tío. Bueno, el monje, ¿qué te voy a decir? Si habéis visto la guía del monje, la guía avanzada, fliparéis, literalmente. O incluso las arenas de... ¿Qué grave del monje? De 3 son 3. Que es que aquello es sin fumar, tío. O sea, de repente te dejan un poquito quieto, en plan con un segundo, en plan te metes ahí el enfoque del trueno y ¡paf! Para arriba. Pero de golpe. Dos sanaciones. Y encima casi gratis. Brutal. Así que al final, bueno, lo único que puedo decir el paladín, que no todo es healing, chicos. Es lo único que puedo decir. No todo es healing. Tenemos inmunidades, tenemos mitigaciones, tenemos... Somos placas, ¿vale? Somos placas. Aguantamos mucho el daño melee. El daño físico, ¿qué quiere decir? Tenemos muchas cosas positivas, ¿vale? Eso reconozco. Pero esto me lo viene diciendo incluso gente, tío. Me lo viene incluso diciendo gente del canal. Es que me parece que el paladín holy no sé qué. Como que no rinde tanto, no sé qué. Y yo me lo estaba oliendo realmente. No indagué mucho en ello. Pero sí que no tuvo una gran diferencia. Al final, lo único que quiero decir en todo este vídeo es para decir que efectivamente hay una gran diferencia de cómo era antes el paladín en Legion. Incluso a principios de Battle of Warcraft, de cómo es ahora, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos los niveles distintos. Tenemos mucho más ítem level. Y es cierto que básicamente esto escala de una forma distinta. Yo creo que es todo de escalado. Escalado de equipo, ¿vale? Seguramente hay otros healers que tengan mejor escalado, ya sea por Mastía, por cómo se acumulan y todo esto. A madre que te parió. Me has reventado al lado que a tomar por culo. Es que qué basto que es el tío este. ¿Para qué me reventa al lado? No tenemos Resin Combat. No tenemos Resin Combat, claro. Me he echado la imposición de manos a mí. Menudo melón, tío, el Hunter. Me ha hecho echarme la imposición de manos a mí. Bueno, pues nada. ¿Y el tanque? Pues nada, vamos a morir. Whipe, whipe. O sea, no vamos a perder tiempo. Whipe. A morir todos, chicos. Se acabó. Y el Hunter este, pues que no se ponga a mi lado cuando está ya la área, claro. ¿A ver si se muere? Vale. Pues mientras va muriendo, pues eso. Total, que al final es eso, chicos. Es que yo creo que lo que... ¿Sabéis cómo funciona esto? Es básicamente como el LoL. Que tú tienes la habilidad base, que tiene unos números base. Y a partir de ahí, el poder de hechizos que tú tienes, que te da intelecto, va sumando a esa sanación, a esa habilidad, al daño de la habilidad, lo que sea. Total, que al final se reduce en que es posible que en el principio, porque yo me acuerdo que efectivamente en el principio de Battlefield, el Paladin tenía muchas sanaciones muy gordas. O sea, sanaba gordo, de por sí. Pero es posible que a ver, entre parches, entre que quizá el aura, que encima hay una especie de aura que va tocando Blizzard, que básicamente hace que modele el daño y la sanación de todo esto. Y quizá, también lo que va a ser el propio hechizo, que tiene un poco menos quizá de spell power por porcentaje, quizá. No sé si me entendéis algunos que quizá los más avezados en WoW y en estos juegos quizá entendáis un poco de que os hablo. Pero al final, el resumen es, el escalado puede ser distinto, eso no lo sé. No lo sé. Pero tengo muy claro que hacemos muchos menos números que el resto de healers. Pero todos los healers, ¿vale? Ya está. Pero como decía antes, inmunidades, mitigaciones, CDs muy potentes, muy muy potentes y todo eso. Así que supongo que esa es la mecánica básica del Paladin. Que es igual que en Classic prácticamente, es un healer buffer. No es que sane mucho, o sea, no es que sane mucho. No es que sane como el mejor del juego, aunque en Classic tengo entendido que era un puto horror lo que sanaba el Paladin. Pero bueno, que después el Priess también estaba ahí bastante arriba. De la misma forma es lo que quiero decir. Así que al final, el Paladin se puede jugar, ¿vale? Esa es la moraleja. El Paladin se puede jugar, pero no os esperéis a hacer lo que yo hago, por ejemplo, con el Shaman. Que el Shaman, me acuerdo, tengo una mítica plus, más nueve. Donde el tanque, yo no sé qué hace, se traga un área de catacumbas putrefactas cuando empezamos la mítica. Y el tío se va a la mierda. O sea, se le pone, creo que el 5% de vida y hago paz. No sé qué le metí, le metí un criticazo a 110k, o así, ¿sabes? Una resonación básica que me queda así como diciendo, guau, brutal. En fin, soy el único que puedo resucitar, así que le doy su resurrección a este tío. Y vamos para adelante. A ver, a ver. Ahora espero que lo hagan bien, porque el problema también es que este, esta... Nos ha metido un 50% de reducción de sanación, creo que recordar. Porque hay una de esas brujas, ¿sabes? Que mete un 50% de eso. Voy a intentar comer, a ver si me dan tiempo para tener un poco más de esto. Vale, veo que no. Veo que no, y me gustaría a mí saber por qué coño el tanque está fuera. A ver, a ver, por lo menos he podido coger esto. Por lo menos he podido coger el buffo de crítico, de la comida. Bien, hago algo. Vale, silenciado por el mago. Perfecto. Vamos, va, te cuido un poquito. Ahí está. Bueno, en fin. Esta mítica parece que va a ser un poco dura, porque los depeses tampoco se se enteran mucho. Nos faltan 10 minutos para hacer dos bosses más. Aparte de este. Y matar a este, por supuesto. 10 minutos. No creo que nos dé tiempo, honestamente. Este equipo... Es que hemos muerto 11 veces, tontamente. Por el hecho de que... A ver, si este es que os apártate. Apártate. Madre mía, por favor, apártate, tío. Apártate, me cago en día. Vale, ya está. Hostia, os lo juro, eh. Os lo juro, os lo juro, tío. ¿Y el tanque puede ser que se hubiese muerto porque se había quedado quieto? Acumulando marcas. No me he fijado antes, eh. No estoy tanto pendiente del grupo. De sus errores. Estoy pendiente de mí, que es lo que importa, ¿sabes? Pero no sé el tanque por qué ha volado antes y ahora aguanta tanto, tío. Lo digo, ahora mismo aguanta muchísimo el tanque, tío. No tiene problemas de aguantar. Pero bueno, cosas raras del grupo, supongo. Total, que al final es eso, chicos. Que este equipo... Yo creo que podríamos haber terminado un tiempo. De hecho, no lo sé. No voy a cantar victoria ni derrota aún. Pero si no llegamos, yo creo que podríamos haber llegado. Si no nos hubiésemos muerto 11 veces. No por bosses, porque Wipe solamente hemos tenido uno. Sino por esto, tío. Por la detonante. La detonante al final me ha matado a mí creo que dos o tres veces, ¿sabes? Paso de tontería, pero ya es tiempo perdido. No solamente porque nos resta tiempo, sino porque tengo que volver yo a restear, comer, curar y todo ese rollo, ¿sabes? Así que nada. Vale, marca negra por aquí. Acumulamos. No te juntes a mí. No haga lo mismo que el otro. Venga. Esto por aquí. Tenemos una sanación por acá. Ahí está. Venga, 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 va. Esto por arriba. Este juego realmente es súper sencillo si se hace bien, tío. O sea, hay momentos en los que la sanación es jodida. Encima tenemos tiránica, ¿vale? Eso lo reconozco. Tenemos tiránica, ¿vale? Pero yo creo que se puede hacer bien, tío. Se puede hacer bien. El problema es eso. Al final, al final siempre lo que pasa es eso. El mind control, la gente no se entera. El tío que está en mind control empieza a destrozar el grupo. Después el grupo está tocado. Y vienen lo que viene a ser las marcas que si te estás quieto se quedan ahí todo el rato. Y empiezas a acumular y daño, y daño, y daño. Y más cuando tienes casters. Esas cosas sí que pasan. Pero por el resto yo diría que este boss es bastante sencillo. Vale, chicos. Siete minutos, casi ocho minutos para hacer un 2% de pull. Que honestamente vamos a hacerlo ahora mismo. Y dos bosses. Yo de hecho creo que hemos limpiado demasiado pull. No hubiese limpiado yo tanto, ¿sabéis? Pero bueno. Vamos a darle caña a esto. Que por cierto, iba a comentar... Hostia, casi se me olvida, tío. Iba a comentar algo del canal, ¿sabéis? Iba a comentar algo del canal y no me acuerdo qué era. Bueno, sí. También iba a deciros que hoy sí que hay vídeo, como estáis viendo. Lo estoy grabando a las 9 y algo. Porque llego casi a las 8 a casa y entre que descargo todo. Y me aseo. Y bueno, ya sabéis cómo es la historia, ¿no? Al final se me hacen las 9, 8 y pico, ¿sabéis? Así que por eso tardo tanto a veces en grabar vídeos. O sea, en subirlos. Cuando trabajo. Pero, no sé cuándo estáis viendo esto. Pero si estáis viendo justo el día de lanzamiento. Al día siguiente. O sea, este fin de semana. Tanto sábado como domingo tengo libre. Y el lunes también. Así que yo creo que vamos a ir haciendo... Vamos a ir haciendo ahí directos. Y vamos a ir haciendo cosas, tío. En plan, quizá vídeos. Me gustaría ir poniendo ya algo un poco. Una guía de... ¿Sabéis qué? De este todo. Joder, tanque. Venga, tanque. Ahí resiste, que es un DK. Bien machote. Dale caña. Un wargan además. Bien chulo el tío. Venga. Que te van a revolcar en nada, tío. Que por cierto, me mola mucho eso. Yo creo que tal y como... Joder, macho. Te están... Tengo que ir si para eso. Ya lo sé. Pero... Te están poniendo fino, tío. Pero fino, fino, fino. Yo no sé qué están haciendo. ¿Vale? A ver si me salen las alas. Joder, es que esto está hundiendo el pecho, tío. Venga. Sí, voy a echarle esto que cura más. 45k. Bueno. Joder, te han echado otra vez, tío. Mi tío, tío. Dios. Voy a curarte con... Destruir de luz, que eso nada más. Vale, bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Ha habido un momento que he dicho... Guau. Tóca las narices. Por cierto, me tenía que acostumbrar un poco más a usar las esencias. Pero sí. Haremos... Haremos contenido este fin de semana. Y en algún momento... Quiero ya empezar a traer algo de guías de esencias con el paradín. Porque creo... Que hay un par de esencias que estoy a punto de conseguir. Creo. Lo que pasa es que, a ver... Hay una que no puedo conseguir, tío. Es una putada. Pero es que tiene que ser la Season 3 de Battle for Azeroth para conseguirlo. Para hacer PvP. Y esa esencia mola mucho. Pero es que, a no ser que haga PvP en la Season 3, no puedo seguir escalando para conseguir esa esencia. Así que hasta que no empiece a partir de... Creo que es el día 9 o 10. 9 en Latinoamérica. Y, bueno, en América en general. Todo el continente. Centroamérica. Norteamérica, Latinoamérica. O sea, Sudamérica. ¿Vale? En América el día 9 y en Europa el día 10. ¿Vale? Empieza el parche este. Bueno, el parche no. La Season. Empieza también lo que es Astara. La Raid de Astara y todo eso. Bueno. Seguimos con el tema. Tendría que conseguir unas cuantas esencias antes. Pero sí que me gustaría hablaros de unas cuantas. Porque hay unas cuantas que son muy interesantes, ¿sabéis? Para el paladín. Para el paladín porque es lo que estoy experimentando ahora. Ya sabéis que estoy dando la caña a primeras de clase. Pero, por ejemplo, hay una que para PvP es la caña, tío. Voy a intentar curar un poco. O sea, arriesgarme un poco. No sé dónde estaba, tío. Era esta. Conducto. Esta es. Esta, esta, esta. La de conflicto y discordia. Esa creo que es efectivamente la que requiere. La que requiere. ¿Lo ves? 500 puntos de conquista. Que es fácil. Pero en la temporada 3. En la temporada 3 o posterior. ¿Vale? Entonces, de momento no hay temporada 3. Así que no hay conflicto y discordia, básicamente. Lamentablemente, chicos. Así que, mientras tanto, no tenemos esa. Pero el resto de las esencias son muy buenas. ¿Vale? Otra cosa a decir en RickKey. Hombre, ya lo sé. Y tanto que RickKey, hijos míos. Si es que al final habéis hecho lo que habéis hecho. Pero bueno, no pasa nada. Yo también he sido tonto. Y tendría que haber aprovechado y haberme sanado full a mí. Si teníamos siete... Es que, tío. Me ha pasado dos veces. Creía que llegaba a curarme con las siete marcas. Y me ha matado la séptima marca. Me ha matado. Y yo pensaba, bueno, me da tiempo de curarme. Pero el Global 2 me ha traicionado ahí, tío. Y eso ha sido horror mío. Porque tendría que haber dejado que se muriese en ellos. Estar vivo yo y el tanque. Y ya a partir de ahí echar un resen más agarreando, ¿sabes? Pero, tío, no sé. Es que os juro, pensaba que llegaba, tío. Lo pensaba. Pero eso ha sido horror mío también, ¿eh? Eso ha sido horror mío. Pero bueno, en fin. Tampoco pasa nada. Podemos intentar hacer esto. Bueno, no. En realidad no vamos a llegar, pero... Podemos terminarlo como mínimo, ¿sabéis? A ver, ojo. ¿Vale? No te doyis... Bueno, si te despego, va. Salta ahí. Venga, venga, venga. Es que quería tener un poco el tanque ojo visor, pero... Así que vamos bien, ¿eh? Voy a intentar usar ahora mismo un poco más de esto. El trade de acerita. La esencia de acerita. Porque sí que estamos un poco jodidos de maná ahora mismo. Estamos un poco jodidos. Vamos a sanarnos un poco más a nosotros. Y a partir de ahora, cuando estamos jodidos de maná, tiramos todo. Si podemos, permitírnoslo. A ver, tengo el agro, ¿vale? De lo que va a ser luz de mártir. Luz de mártir, ¿vale? Me echan esto. Cuidadito. Me disipo. Me meto esto. Sonación para mí. Ojo. Echamos esto. Aquí tenemos la sonación potenciada. Venga. Vale, estamos bien. Bien, 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 bien. Una cosa que realmente jode bastante de luz de... ¿Cómo se llama? Señal de virtud. ¿Sabes lo que es? Que la esencia básica... Bueno, la esencia básica. La mecánica básica de lo que viene a ser señal de luz y sus derivados, ¿vale? Señal de fe y todo este rollo. Es que devuelve mucho maná de la sanación. Devuelve un 40%, ¿sabéis? Y eso es muy positivo. Pero cuando no tenemos luz de mártir y sanamos, por ejemplo, como yo ahora voy a sanar, chupa mucho maná al paradigma. Bueno, 82k. Está guay. Está guay, ¿eh? Vale, va. Vos he hecho. Vamos abajo. Dos minutos no creo, tío. No creo que lleguemos a hacer nada. De hecho, ¿cuánto DPS tenemos? Vamos a echar un ojo al DPS. DPS esto no es. A ver. Un daño bien frijido. 17k, 12k, 11k. Un DH con 11k. Me parece muy poquito. Me parece muy poquito, honestamente. Muy poquito DPS. Pero es que, claro, por ejemplo, este tío va poco equipado. Va con... O sea, tú. ¿Dónde vas? Sube, sube aquí, sube aquí. Anda, no seas tonto. Anda, aquí, sube. Sube por ahí. El tío no sabe ni subir. El pobrecillo. Estaba como diciendo, hostia, ¿cómo me subo? A ver, voy a bajar yo. Y voy a intentar hacerle subir. Mira, ven aquí. Ven aquí, guapetón. Ven aquí. Mira, por aquí, por aquí. Por aquí. Sígueme, sígueme. Por aquí, ahí. Ahí. Ven, dale caña. Bien, 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 bien. Ahí, perfecto, tío. Perfecto. Joder. Pobrecío. Son novatillos. Son novatillos, se nota. Pero bueno, que decías que, por ejemplo, este DH con el 100% de vida no tiene ni 190k de vida. Tiene poco equipo. El Hunter, 170k de vida. Poco equipo también. Y el, bueno, el Mago tiene 190k de vida, que es pasable. Que básicamente tendría como casi 400 item level. Casi 400. Pero es posible que el resto no llegue ni a 390 item level, ¿sabéis? Entonces, también es normal que una más 8 les cueste un poquito, tío. Están un poco sin equipar. Y el Hunter tampoco se sabe mucho a mamorra, por lo que estoy viendo. Que entre la marca que me ha metido antes, en el post de las brujas, y esto que no sabe subir. Pero bueno, no pasan, chicos. Al final estas cosas pasan. Yo lo que quiero es puntuar, tío. Es una derrota. Es una putada, que es una derrota. Lo admito. Pero por lo menos me va a subir un poco lo que viene a ser el, ¿sabéis? Es el esto de... Vamos a echar aquí esto. El Raiderio, tío. Me va a subir un poco el score. Que esto para levear para la próxima season. Que ya sabéis que queremos ir a full, a full, a full con lo que viene a ser de los hitters. En Mythical Plus y en PvP. ¿Vale? Estoy hablando de llegar a score alto. Score como por ejemplo... No sé. A ver. Para hacer Mythicals de más 15, más 13, por ahí. Que es un score que aunque no sea el top, porque no es el top. Sí que es un score alto para la mayoría del público de World of Warcraft. Entonces, en el canal tendríamos un score de Mythicals más 15, por ejemplo. Y eso es algo muy positivo para la gente. Porque si aprendemos cómo se hacen... Y yo puedo enseñar a la gente a cómo se hacen ese tipo de míticas. ¿Y qué ganamos con eso? Porque aunque tú no vayas a hacer más 15, por lo menos tendrás la destreza de saber hacerlas. Así que si te vas a enfrentar a una más 7, a una más 10, te va a salir bien. Te va a salir bien de sobre. Entonces, eso es lo que ganamos. Y después en cuanto a PvP, lo mismo. ¿Qué queramos hacer? PvP más o menos en gladiador. Creo que es más o menos K2K. Y no sé si 2K2 o algo así. Lo único que puedo decir en este caso es que sería bueno conseguirlo. ¿Vale? Sería bueno conseguirlo porque así nos ponemos un poco más de las pilas. En PvP sabemos controlar mucho mejor a los hildes. Y en general todas las clases. Porque en PvP hay que conocer todas las clases muy bien. Para saber con qué te pueden salir, cómo te pueden joder y todo ese rollo. Y básicamente enseñar prácticamente de todas formas a todos los jugadores. Incluso aunque no sean PvPeros. Si yo te digo que esta clase hace esta otra cosa y no sé qué. Tú ya estás informado. Si es un jugador nuevo. Si es un jugador veterano. Si estás empezando con los healers. Sea cual sea tu situación. Te va a venir bien. Tal cual. Es que te va a venir bien. Vas a aprender, sencillamente. Así que eso mola. Y yo en el proceso de enseñaros. Así que... Porque tendré que aprender antes de enseñaros, claro. Así que pues eso. Eso es lo positivo que tenemos. A ver. No está limpiando a nadie. Voy a limpiar yo a si los matan a estos bichos. Voy a curar un poco. Le voy a echar bendición de sacrificio de hecho. Porque está un poco jodido. Vale. A ver esto por aquí. Ahí está. Quemados. Perfecto. Bueno. Pues por muy pocos segundos chicos. Por muy pocos segundos no lo hemos logrado. ¿Sabes? Una pena. Pero mira. Esos poquitos errores que hemos tenido. Pues nos han costado la mítica. Tal cual. Pero bueno. Vamos a ver por lo menos. Que nos da el cofre. A ver si hay suerte. Chicos. Os lo juro. Yo quiero. Por favor. Un anillo. De crítico. Me da igual. O sea. Es que me da igual. En serio. Un anillo de crítico. Por favor. Un anillo de crítico. Vamos a ver. ¿Vale? A ver. A ver. A ver. A ver. Me cago en 10. No me ha dado nada. No es que no me ha dado nada de anillo. Es que no me ha dado nada. Literalmente. Paño de lino, tío. Paño de lino. Paño de lino. Toma por saco. Venga. Esto para mí. Vamos por aquí. Esto. Crítico de celeridad. Mejor que me crítico de celeridad, tío. Es que no tienen remedio. Tiramos dados. Tiramos dados. A ver qué sale. ¿Vale? A ver qué sale. Tengo que limpiar un poco la mochila de mierda. Esto no. Esto es una esencia. Esto ni de coña. Vale. Aguas de mago. Fuera. Por artefacto, tío. RNG, chicos. RNG con Palandine Crítico. RNG también con el loot. Ala. Tal cual. Una pena. Pero bueno. Al final, mira. Tenemos mago. Tenemos mago. Tenemos portal laboraros. Algo bueno teníamos que tener en el grupo, tío. Algo bueno teníamos que tener. Total, chicos. Este es el gameplay de hoy. Lo subiré ahora justo cuando acabe. Pero, en fin. Que me ha gustado bastante, la verdad. Ha sido muy caña. O sea, me ha gustado bastante. Y por lo menos he explicado todo lo que quería decir. Todo. Así que nada. Por último diré una cosa. Que lo quiero hacer público. Despolar de público en directo. Pero. Rully, tío. Rully. No sé si llegarás hasta este punto del vídeo. Porque es el final y mucha gente se sale para el final. Pero de verdad. Tanto aquellos que estéis aquí. Como sobre todo Rully en este caso. Que es uno. Es el cuarto mecenas que me llega al canal. Muchas gracias, tío, por el apoyo. La verdad es que sabéis lo que es esto, ¿verdad? Que es básicamente que hay gente que apoya sin ningún porqué económicamente al canal. Bueno, el porqué es porque le gusta el canal, tal cual. Pero me refiero a no se gana ni se pierde nada, como tal. Entonces, esto lo hace porque confía en el proyecto. Así que muchas gracias tanto a los que estéis aquí. Porque se habéis quedado al final del vídeo. Y ahí estáis viendo todo esto. Como a Rully en sí, por ser un mecenas. Y nada. Vamos a seguir con este proyecto. Vamos a seguir con WoW. Vamos a seguir con YouTube. Y vamos a seguir con los Healers. Así que nada. Nos vemos en próximos vídeos. Suscríbete si no lo estás. Y chao.